Buenas noches paisanos y paisanas, amigos, amigas y diferentes personas que nos ven a través de estos videos. Seguimos de fiesta aquí en Santa María Xochistepec. Ha comenzado este baile del mero día, con estas diferentes agrupaciones, a parecer sangre felina y guitarras de la sierra. Pues ahí está entonces, ya ha venido la gente a disfrutar de este bonito baile. Ya tenemos personas de diferentes comunidades circunvecinas. Estamos reconociendo diferentes caras que hemos visto, verá, participar en otras festividades, ir a pasarla bien un rato, ir a convivir con los diferentes paisanos. Cuando toca la fiesta de Tavegua, pues vamos todos. La fiesta de Sogocho, la fiesta de Solaga, de Tabá, de Yalina, de Yatsachi, de Xochila, de Xochina y Agüillo en sí. Pues todas las fiestas, ¿verdad?, que se realizan durante el transcurso de este año. En esta ocasión ha tocado la fiesta de aquí, de Santa María Xochistepec, y así es como se disfruta. Hoy es el mero día de la fiesta. Hoy por la tarde estuvimos presenciando lo que fue el jaripeo tradicional ranchero. Pues la verdad estuvo muy a todo dar. Primeramente empezando con la recua y más antes, ¿verdad?, con la participación de la danza de San José. Pues bueno, vamos a disfrutar de este bonito baile, de esta bonita noche de fiesta aquí en Santa María Xochistepec, con estas dos agrupaciones, Sangre Felina y Guitarras de la Sierra. Pues ahí está, saludos a los paisanos que nos ven en diferentes lugares, en la Unión Americana. Hay mucha gente de esta comunidad de Xochistepec, que radica en Los Ángeles, California. Pues los que no pudieron regresar, pues aquí les mostramos un poco de estas imágenes, de todo lo que se está llevando a cabo en esta bonita noche de baile. Pues ahí está, el baile también se ha realizado en la cancha deportiva. Ya no se hizo en el lugar de costumbre por el espacio que se tiene y los paisanos de aquí de Xochistepec decidieron hacerlo en esta parte de la cancha y así es como luce, ¿verdad?, bastante bien. Pues ahí está, entonces así es el baile del mero día de la fiesta. Y aquí está, entonces así es el baile del mero día de la fiesta. Y aquí está, entonces así es el baile del mero día de la fiesta. András, y aquí está, tu mesa y ahora descart Smith, y aquí está, entonces así es el baile del mero día de la fiesta. Y por ellos que no me sigo, a escribirte el marico dijo Dios. Por el cañado de la tarde de Jesús, me descararon mis hijos sin poder. Yo casi a morir de juliano, aunque vio como rivales, pero si a ellos caerán los alicieres, pero es para esta historia, no sabéis. Por el cañado de la tarde de Jesús, me desvió, no sabéis también. Le dicen que no se preocupe, que seguimos muy enamorados. Por el cañado de la tarde de Jesús, me descararon mis hijos sin poder. Yo casi a morir de juliano, aunque vio como rivales, pero si a ellos caerán los alicieres, pero es para esta historia, no sabéis. ¡Bien! 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 Y me callan, mi hijita, derechada, y me voy a cumplir, y me voy a cumplir como un lector. Y me callan, mi hijita, y me voy a cumplir, y me voy a cumplir, y me voy a cumplir. Y me voy a cumplir, y me voy a cumplir, y me voy a cumplir. Y me voy a cumplir, 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 y me voy a cumplir Me dichaba, que a sufrir y sufrir Como un lenguaje Más fuerte Mi medallita, mi escapulario Tan fuerte expresó mi deseo Es mi gran suerte Vamos a ver, que a la gente de esta noche Que se escuchen fuerte el aplauso Esta noche para toda mi gente Que se escuchen fuerte el aplauso 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 ¡Gracias! 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 Es que quiero a alguien de vida Es que vamos a amar Aunque no como apreciar Es que es el peticio del mar Que me ha hecho un brindar De la inicia de cualquiera Es que tengo hecho mal Y yo te voy a ir con el amor Y yo te voy a ir con el amor Y yo te voy a ir con el amor Como yo no voy a ir con el amor Música ¡Gracias! 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 Que te llevo de esta fiesta, no me hace que sea capaz Que te llevo de esta fiesta, te digo hoy en la mar Que me la llevo, aunque sea una temporada Que te llevo de esta fiesta, te llevo de esta fiesta, te llevo de esta fiesta Que te llevo de esta fiesta, 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 te llevo de esta f ¡Woo! de arriba vamos acá casi señor ah 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A los backlistos sabrosos! con el que a mi tierra voy, pues aunque tengo dinero, no soy feliz con besos. Adiós, adiós, por el amor, me va a ir yo de vos. Adiós, adiós, mi río, me va a ir yo. Me estoy esperando en mi corazón, por eso a mi suerte me voy a ir Soy el marcado, hacia un gran amor, pero en mi tierra quiero morir Soy el marcado, hacia un gran amor, pero en mi tierra quiero morir Yo me estoy esperando en mi corazón, por eso a mi suerte me voy a ir Soy el marcado, hacia un gran amor, pero en mi tierra quiero morir Soy el marcado, hacia un gran amor, pero en mi tierra quiero morir Yo me lo pienso ganar Me estoy esperando en mi corazón, por eso a mi suerte me voy a ir Soy el marcado, hacia un gran amor, pero en mi tierra quiero morir Soy el marcado, hacia un gran amor, pero en mi tierra quiero morir Soy el marcado, hacia un gran amor, pero en mi tierra quiero morir Pero por orgullo yo nunca he llorado Yo te he besado un lado, no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor llego que la buscas Si me ven en su puerta rocando Voy huella y me voy a rogar Desde mi acervio, mi orgullo maldito Tanto me he crecido, pero ahora me ves Tanto y sufriendo, no estoy mirando Porque estoy diciendo que vuelva otra vez Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor llego que la buscas Si me ven en su puerta rocando Voy huella y me voy a rogar Y me voy a rogar Y me voy a rogar ¿Quién es el gangista de arriba? ¿Quién es el grece? ¿Eres acá va? Si me ven en su cuenta Sab поговорé la boquita de novela es un relájido que estamos iniciando esta noche de las amasas de las canciones de los queridos de la música y de la guitarra para los dos de los roques de los que presentamos ¡Iniste! ¡Se ve más cruz de favor! 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 ¡Iniste! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en el Vídero! ¡Suscríbete al canal! 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 A la tumba Lo único que pido Como despedida En las cuantas esquinas En mi sepultura Como arpa de pinta Que rieguen tequila Que rieguen tequila Yo no quiero llantas Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es hallar mi memoria Una cenata Por la madrugada Y nos quedamos Guitarras de la Sierra Con la raza que está pisteando esa noche la música de la pirana Si te marchas o me quieres hacer llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te dirán querer Pasé en tu plazo por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque el amor no se dispersa por la piel Antes de que ya había tenido tu querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Pero quererte jamás El soy sincero al hacerte lo sabe Y estoy agradecido por tus noches de placer Y estoy agradecido por tus noches de placer Y en la gracia de la sierra Y en el río con su turbita temblado Me decía que tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón, de morir a mi vecina, para darme un tropezón. La mujer es como el niño, que se nota y tira el pan, haciendo lugar y ritmo, lo recoge y pide más. Yo querré seguir amando, si me tienes voluntad. La mujer es una mera, en el arroz se madura. El hombre se desespera, por gozar de su hermoso, el hombre desesperado, y ella se cae de madura. Tener una no es ninguna, tener dos en cual se da, tener tres se da ya cuatro, es gracia que Dios nos da. Yo querré seguir amando, si me tienes voluntad. Yo querré seguir amando, porque eres mujer bonita. Ay, nos quedamos. Y vamos a bailar. ya se reventó el columbio donde ya se columpiaba ya se le acaban los gustos de la joven que yo amaba y me vino el camino rápido y hasta tu postre la vida con la vieja se despide para el casa del peinado la ciudad de Panamá y el amor del churro el que quiera ser mi amigo el que quiera ser mi amigo el que quiera ser mi amigo la ciudad de Panamá de las piernas para correr bienvenido al pavido pavido y hasta tu postre la vida con la vieja se despide bienvenido al pavido pavido pavir la ciudad de Panamá y el amor del churro que haber sino de ser mi amigo el blanco es el mes habría menos iluminado de todo ser mi amigo y si no enabora ni lo deseo ya no te gusta que te encuentras como un padre de mamá que puede cu Caucasian El río de los Mujeres 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 El río de los Mujeres